La verdad es que yo usaba mucho antes eso de correo fantasma en novedades, antes de tener internet ni nada, y cuando no había una gran moda de esto hace más de 10 años, tenía una sección en novedades que se llamaba correo fantasma. Luego encontré que en internet hay una cosa que se llama correo fantasma, entonces me pareció bonita expresión para mi sección, aunque quizá algunos lo confundan como meramente una lista de errores o algo así en internet. Ahora, lo que pasa es que me parece un medio fantástico, porque me parece por ejemplo que ha dado voz a una serie de personas que no lo tendrían, aunque claro, es necesario tener el artefacto mismo, ¿verdad? Pero ha dado voz, por ejemplo, a la bloguera cubana, Joanny Sánchez. Sin desdeñar para nada este medio de internet, y además sobre todo como instrumento para enviar a las publicaciones, me parece extraordinario, yo sigo siendo muy partidario de la cultura del papel impreso. No solo porque soy de la generación del papel impreso, yo agarré tarde este contagio del internet.